¡Suscríbete al canal! Que tocaran también, o sea, cuando oí Sueños Violeta dije Un grupo fresita, ya sabes que uno se predispone siempre, ¿no? Preséntense primero, chavos, porque bueno Para que la gente que no los conozca, sepa quién se van aquí Primero, ¿por qué no las damas? Ok, yo soy Jazz, soy la vocalista de la banda Yo soy James, soy baterista ¿Qué onda? Soy César y soy guitarrista ¿Qué onda? Yo soy Lesper Bajista Es una fusión, es una fusión muy chida de muchos ritmos Porque de hecho, tocaron por allá, es una baladita muy chida que me gustó Y aparte, el último era como una fusión No sé, al principio parecía que iba como un ska Y de repente fue algo, algo muy raro ¿Quién compone las rolas de Sueños Violeta? Yo soy yo Bueno, la temática de las canciones son de amor Y referente también a los deseos de las personas El nombre de Sueños Violeta, eso es lo que refleja los deseos de las personas Es como una puerta hacia lo espiritual también Una elevación espiritual Y están reflejadas hacia una persona Ok ¿De dónde vienen, chavos? Porque muchas personas van a creer que son extranjeros Pero quiero que me digan de dónde vienen No, bueno, yo soy de Iztacalco Estamos en la pinta de gringos, pero no, somos de aquí, Iztapalapa Órale, aguas, con razón ya se volaron acá Unos tapones, ya faltan autoestéreos No, no, qué chido En Iztapalapa hay mucho rock, pero Iztapalapa, Nesa, Catepec, La Nepantla Siempre dicen, si vienen de allá, de seguro tocan Panchito Tocan Urbano Es como nos tienen catalogados Las personas de nosotros, los de Nesa, también creen que todos tocamos Urbano Pero la verdad es que yo me llevé una grata sorpresa Los felicito, la neta, qué chido tocan Y bueno, ya lo estarán escuchando nuestro público de Coyote B Chavos, sus redes sociales, ¿cómo los podemos contactar? Claro, estamos en Facebook como Sueños Violeta De igual forma en Twitter, perdón Que es arrobasonesveleta, ahí nos pueden encontrar Y también, bueno, toda la información de la banda, presentaciones Incluso aquí en este Libélula, Libélula del Bar Presentamos o comenzamos nuestra primer gira, ¿no? Que es Origins Tour Ahí la pueden checar las siguientes fechas Y también lo que es la salida de nuestro primer EP Qué chido, ya mero está el disco, ¿no? Así es, ya está por salir Nuestro primer EP ¿Están emocionados? Claro ¿Los sentían en el escenario un poco como que nerviosos? Como que no estaban muy bien compenetrados ¿Tienen poco tiempo tocando juntos los cuatro? No Bueno, realmente tenemos un año O sea, la agrupación se volvió a hacer Ya existía antes Pero esa antigua alineación se deshizo Entonces, prácticamente ellos son nuevos O sea, soy el más anciano de aquí Se nota, la neta O sea, la verdad es que sí Ya tienes peleas en la Coliseo Se nota Eres como de mi edad Pero entonces Qué chido que la neta Bueno Qué bueno que la neta Te hayas hecho una agrupación tan buena Y pues los felicito de nuevo, chavos Seguimos aquí en el Libélula Y ellos son Sueños Violetas Síganos en sus redes sociales ¡Gracias! Queridos amigos! ¿Y ellos son Sueños? No hayLEks! No hayLEks! Te las ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!